Muchos niños y ñas que vienen a los centros escolares que ya traen un bagaje cultural impresionante. Ricos siguen teniendo éxito en la escuela, ¿no? Y eso todavía... Dos cosas. Vamos después a la escuela. Pero antes, tener un bagaje cultural no necesariamente significa que el sujeto está siendo preparado para la vida. Yo conozco padres que ponen a los chicos en la escuela elemental que ya preparan para la medicina, por ejemplo. ¿Cómo puede eso, no? Me parece que una persona, un ser humano, debe tener la opción de elegir lo que quiere estudiar después. Pero es común que se preparen los hijos desde muy pequeños para una cierta carrera, que es valorada socialmente, no sé qué más. Yo estoy en contra total de eso. Yo creo que la escuela secundaria debe ser para la formación del ciudadano. Y que la elección es una cosa que debe haber más oportunidades, de que la persona pueda incluso cambiar. Los jóvenes todavía no tienen la cabeza lista para elegir. Pueden tener otras ideas. O sea, mis hijos, por ejemplo, ellos siempre han elegido estudiar. Es su elección. Que me consulten bien, pero no hay ningún físico. Hay una que es arquitecta, hay otro que es artista, hoy es dueña de un café. Otra que sí está en educación, hizo un doctorado en educación, pero no sé, me parece que son felices con su carrera. El hijo, por ejemplo, ha pasado por unas cuantas carreras antes de definirse. Empezó una, no le gustó, empezó otra, no le gustó. Hija, la arquitecta también. Eso me parece normal. Pero no es lo que veo. Lo que veo es que los padres están preocupados en entrenar a los alumnos para ingresar a la universidad en una dada carrera. O llegan a unas facultades privadas muy malas. Y eso es un cuento que el mercado da cuenta, ¿no? El mercado, bueno, eso es lo que dice. No, puede ser cualquier cosa que el mercado da cuenta. El tema de la criticidad, que también está en Pablo Freire, muy fuerte, ¿no? Que la formación para la ciudadanía es una formación también de un ciudadano crítico. Un ciudadano crítico, un ciudadano que no acepta pasivamente todo lo que quiere imponerlo, ¿no? Pero esa es la pregunta. ¿Será que la sociedad que tenemos está interesada en una escuela que sea, en esa línea del aprendizaje significativo crítico, por ejemplo, ¿no? No es mucho más conveniente tener unos ciudadanos que aceptan las cosas así, que tienen... Eso de la criticidad es un poco difícil si vamos a tomarlo con seriedad. O sea, claro que siempre es como decimos, ah, somos constructivistas, la escuela es constructivista. ¿Quién anda? La escuela es mecanicista, total, ¿no? Y entonces vamos a decir, ah, vamos a formar un ciudadano crítico. Ah, sí, sí, qué bonito, qué bonito, ¿no? Pero no formamos, entrenamos a la gente, ¿no? Criticidad también es una de las cosas que me encantó en Freire, igual que la percibí antes en Postman, y igual que lo que estoy defiendo hoy. O sea, yo pienso en el ser humano, pienso en la persona, una persona que no acepte todas las cosas así, una persona que quiera crecer, una persona que quiera desaprender, en el sentido de no utilizar unas cosas que no valen la pena, ¿no? El aprender a aprender es una cosa antigua, eso ya viene desde Carl Rogers, el aprender a aprender es importante, pero en la sociedad actual es interesante también aprender a desaprender, o sea, de no utilizar conocimientos y reglas que ya no tienen sentido en el mundo de hoy. Eso que sería aprender a desaprender, o sea, tiene a ver con la criticidad también, porque, por ejemplo, mapas conceptuales, ¿no? Yo, para verdaderamente captar qué es un mapa conceptual, yo tengo que desaprender el tema de los diagramas de flujo, de los diagramas de los cuadros sinópticos, porque yo no voy a captar exactamente qué es un mapa conceptual, mientras yo lo interpreto como un cuadro sinóptico, un organigramo, un diagrama de flujo. Aprender a desaprender es, tiene a ver con todo, con la criticidad, es saber cuándo las cosas ya no tienen sentido, cuándo la sobrevivencia ya no se puede utilizar ciertas reglas para la misma sociedad, o ciertos conocimientos que están ultrapasados, y uno sigue, 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 con significados también, los significados son vivos, cambian, los significados son contextuales, entonces desaprender es también saber cuándo la cosa ya no significa más lo que significaba antes.